¿Qué le voy a hacer si yo, amor o diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo, no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo, pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una hora viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos Una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una hora viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Repite Y una hora viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo, nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo, finas gotas de tu llanto? De tus gotas minumbré, transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos Una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo, amor o diminuto? La hora La hora Una Una La hora La hora El mundo repite Que le voy a hacer si yo, amor o lo hijo